Este hombre dijo que varios sujetos por robarle dinero lo agredieron a golpes y lo dejaron atado de pies y manos. El hombre pidió ayuda gritando y fue como lo localizaron policías de Guadalajara. El hecho fue sobre la calle Isla Gomera al cruce con Torres Bodet, en la colonia El Saus. Paramédicos de la Cruz Verde se encargaron de atender al lesionado de 25 años de edad. El hombre dijo que venía de Morelia y venía a Guadalajara por motivos de trabajo. Finalmente, policías municipales quedaron a cargo de las indagatorias. Vecinos de la colonia San Isidro, en Guadalajara, dicen que continuamente son testigos de actos vandálicos. Esta madrugada no fue la excepción, ya que esta ocasión reportaron a las autoridades el incendio en esta camioneta de modelo atrasado, a la que sujetos arrojaron algo y después escaparon. Esto fue sobre la calle Puerto Melaque al cruce con la calle Vergel. Bomberos acudieron al sitio para sofocar el incendio. Así fue como terminó esta camioneta luego de que el fuego la consumiera. Bomberos de Guadalajara se encargaron de realizar las maniobras necesarias. A llegar nos damos cuenta que es un vehículo combi, del cual totalmente estaba propagado a nuestro arribo. ¿Qué maniobras realizamos? El combate del incendio y suprimir una fuga de combustible en la parte del motor. Jefe, posibles causas, bueno, está aquí el dueño del vehículo, él te dice, ¿cómo lo hice? El propietario únicamente la tenía frente a su domicilio estacionada, escuchó que tronaba aparte de lo que había sido el vehículo y veían únicamente la luz del fuego, de los cuales ellos trataron de combatirlo, pero no era parte del combate que lo que estaban usando, ya que ocupaba presión. Le refieren a ellos que posiblemente la causa fue provocada. Policías municipales resguardaron la zona y finalmente quedaron a cargo de la camioneta siniestrada. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.